Bienvenida, bienvenido a Grupo Dulce, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y hoy tengo conmigo a los dos padawanes que están liderando el proyecto Product Hackers School. Tenemos a Javier Nieto, líder supremo de Product Hackers School. ¿Cómo estás, Javi? Hola a todos. Ha quedado muy comunista esa introducción, pero he encantado estar aquí. Bueno, luego nos dirá Lucas si tu reinado es comunista o no. Lucas, francés, el responsable de ventas B2B de Product Hackers School. ¿Cómo estás, Lucas? Muy bien, muy bien, Corti y Javi. Un placer venir aquí a contar nuestra historia. Encantado de hacer una weekly en abierto, literal. Vamos a repasar aprendizajes como vamos con Product Hackers School, que ya hicimos un especial, hará menos de un añito, yo creo, Javi, ¿no? Aproximadamente, cuando llevamos un añito de vida, más o menos. Un poquito más febrero del año pasado, creo. Claro. Llevamos ya dos añitos y pico, es decir, dos añitos y unos meses. Lo teníamos que haber hecho antes, pero vamos a hacer un recap. Ahí lo que dice Javi, va a ser como una weekly interna, poniendo cosas sobre la mesa, pero compartiendo aprendizajes, realidades y tal, porque hay cosas, por lo general, muy bonitas y buenas, pero mucho sacrificio curro y algunas galletas también que siempre mola contar, porque la realidad es dura, chavales, ¿a que sí? Es bastante dura. Nos hemos quedado ahí callados. Bueno, estaba esperando a que Lucas, que como tiene que sufrir más el día a día, sobre todo de cara al cliente, estaba esperando a que llorase, que dijera lo duro que es y nada. Pero como ha dicho, se lucha día a día, partido a partido, como el chulo Simeone. Justo. Bueno, Javi, vamos a empezar. Recap. Product Hackers School, quizás sea opio el nombre, pero ¿qué narices es Product Hackers School? Vale. Product Hackers School, a día de hoy, es una escuela y el nombre es autoexplicativo. Es una escuela, nos enfocamos en enseñar cómo realizamos growth o cómo nosotros entendemos que es un growth maduro y sobre todo nos enfocamos en ayudar a los profesionales de marketing y producto a realizar experimentación en su día a día y a poder aprender a crecer desde el método científico. Ideas, hipótesis, poner a prueba esas hipótesis, sacar conclusiones, sacar resultados y sobre todo sacar aprendizajes porque, como hemos dicho, el día duro de crecer cualquier producto digital es súper complicado y súper difícil y más sobre todo cuando estás de manera reactiva de un fuego a otro fuego, de una cosa que brilla a otra cosa que brilla. Intentamos alejarnos de todo eso y crear una metodología y sobre todo ayudar a reducir la carga cognitiva de todos estos profesionales para que en verdad tengan un proceso, un día a día, de cómo debe de crecer su producto digital. Hablando de producto digital, o sea, Produha Kids School como producto digital ha evolucionado mucho, ¿no? Lanzamos en febrero de hace un par de añitos, 2021, lanzamos como una membresía a un precio muy ajustado, 149 euros suscripción anual con un solo curso, con una promesa de cursos, pero esto ha evolucionado mucho. Cuéntanos, Javi, a día de hoy, ¿cómo se compone, no? O sea, ¿qué encontramos dentro de Produha Kids School? Hemos evolucionado mucho, empezamos, como bien has dicho, con una membresía. Yo creo que la última vez que hablamos, el último podcast, tenemos la membresía y no sé si hemos realizado algún experimento de programa profesional, de bootcamp en ese momento. No lo recuerdo, pero bueno, en ese momento nosotros pensábamos que habíamos encontrado, que teníamos un máximo local, era la membresía. Esa membresía fuimos evolucionándola en precio porque al final es una de las variables sobre la que podemos jugar de manera muy activa para poder entender, ¿no? Cómo de sensible es la persona al precio, al valor, cómo se acaba percibiendo el valor del propio producto. Empezamos, como bien has dicho, con un precio de 149 y a lo largo de dos años fuimos escalándolo hasta 429. ¿Por qué? Porque vimos bastante tirón, evidentemente, en que las subidas de precio generan mucho FOMO, pero evidentemente no es una estrategia para nada escalable, ¿no? Tiene una mecha muy corta que es cuando llegas al límite. Y también pensábamos que eso significaría o implicaría que al subir el precio tenemos más margen para poder generar descuentos y promociones sobre el propio producto y que a ciencia cierta en estos dos años prácticamente todas las ventas que estuvimos realizando sobre la membresía, el 80% de las mismas procedían de periodos de promociones de un 20, 30%, etcétera, ¿no? Que se solían concentrar a finales de meses importantes. ¿Qué pasa? Que, volvemos a lo mismo, esto es una mentalidad excesivamente cortoplacista y sobre todo nos exigía tener que vivir de la promoción continua. Y no sé vosotros, aquí ya contadme vuestra opinión, pero a mí nunca he sido muy fan de los descuentos, nunca he sido muy fan de las promociones, siempre me ha parecido, ¿no? Al ver a otras plataformas, ¿no? Como Udemy o cualquier escuela que parece que te están tomando el pelo porque cada vez que entras tienes un precio muy distinto y esa experiencia a mí me resultaba muy negativa en un producto en el que nosotros entendíamos que era de máximo valor, ¿no? Y creo que hicimos bien en empezar a trabajar en establecer un nuevo precio, que ahora mismo el precio es de 195 euros y ese es el precio que hay, ¿no? Tienen que pasar cosas muy extrañas para que hagamos alguna promoción en algún momento concreto en el tiempo porque ese va a ser el precio que vas a encontrar entras cuando entras. Probablemente más adelante haya otro tipo de pricing, pero en principio ese es el producto que comercializamos y lo que estamos haciendo es enfocarnos muchísimo más en la barrera de salida, es decir, en el producto que hay dentro, en cuánto contenido generamos, en cuánto y cómo podemos mejorar la percepción de ese contenido, ¿no? También esto nacía, o más o menos, nuestra visión siempre a nivel de producto vivía de que íbamos a trabajar en poder generar un gran long tail de formación y por tanto a medida que íbamos generando ese long tail de formación, cada vez íbamos generando nueva formación y íbamos a ser capaces de ir reduciendo paulatinamente ese precio para que evidentemente las personas acabaran quedándose por el propio producto per se y no solamente porque, joder, es que si me voy ahora el precio luego subía, ¿no? Por eso creo que hemos hecho bien en dejar a un lado, fue una época de experimentación bastante intensa y si hemos aprendido algo, al menos, ha sido que la manera en la que nosotros vemos los productos no está tan asociada al tipo de descuento que realizamos, sino cómo podemos de verdad hacer que el usuario acabe percibiendo el valor que tiene ese propio producto más allá del precio que tenga. Yo por añadir una cosa que pasa en formación y que lo hemos vivido y es que las herramientas que tú tienes para tratar de animar a alguien a que haga una acción ahora son bajas, ¿no? El primer año cuando lanzamos lo que has dicho, Javi, hemos experimentado mucho un precio y ahí veíamos que como poco había alguna herramienta que te permitía hacer que alguien actuara hoy y no mañana. Es decir, el fórmula lo bueno que tiene es que llevas a la gente a la acción. Tiene muchas otras derivadas negativas porque muchas veces la gente toma una decisión de algo que a lo mejor no está convencido del todo. Lo que dice Javi, al final te vas quedando sin oportunidades o estás todo el día marrullando con el precio o es complicado. Pero sí que una cosa que hemos visto, yo creo, es que una vez que no tienes eso, ostras, tú tienes que tener una propuesta de valor y transmitirla muy clara, pero que es complicado vender un producto formativo. Que todo el mundo quiere hacer una tech, todo el mundo quiere vender formación. Leñes, escalar a partir de más allá de tu audiencia fácil no es. Y lo estamos viendo ahora, ¿no? Me refiero, nosotros tenemos una visión totalmente nueva, o al menos sabemos o pensamos que queremos, sabemos porque pensamos cómo queremos vender este producto. Es decir, sabemos lo que queremos vender. Ahora nos está costando muchísimo más venderlo de esta manera de la que nos costaba anteriormente a través de descuentos, a través de ser súper agresivos, está súper encima. ¿Y es mejor o peor? Pues tengo mis dudas, ¿no? Evidentemente a nivel de P&L es peor. Es decir, no es lo mismo, acabas facturando menos, probablemente. A nivel de filtro de usuarios, probablemente sea mejor. Acabamos teniendo gente más enganchada y que de alguna manera u otra más comprometida con el propio producto. ¿Qué estamos intentando trabajar ahora? Pues estamos probando muchas palancas, ¿no? Muy distintas. Desde contenidos exclusivos, desde reducir al máximo la barrera de entrada, porque como decimos, el precio sigue siendo una barrera de entrada. ¿Cuál es el siguiente paso si no puedes generar un descuento exclusivo en un momento determinado? Pues estamos empezando a probar con pruebas gratuitas de la propia membresía para que en 48 horas puedas explorar, ¿no? Esto lo estamos haciendo relativamente nuevo. Vamos a probar también con los cursos gratuitos que ofrecemos, ¿no? Para que el usuario también, el producto estudiante pueda probar nuestra propuesta de valor lo máximo posible antes de también tomar la decisión. ¿Puede ser que todo esto acabe perjudicando al P&L de la membresía? Probablemente estamos viendo cómo está perjudicando al P&L de la membresía, ¿no? En su detrimento está favoreciendo, sin embargo, el aflorecimiento de otro tipo de productos, otro tipo de programas. Y probablemente aquí está ya la dicotomía de, oye, ¿cuándo queremos capitalizar toda la audiencia que estamos generando, no? Toda la awareness, toda la gente que nos está conociendo, probablemente el haber estirado el chicle, porque ya no tienes que tomar una decisión en ese mismo momento, acabe significando que no capitalizamos a esta persona en este mismo momento, pero también estamos logrando que muchas personas no se sientan tampoco engañadas por políticas de descuentos súper agresivas, que sí hemos visto que en el pasado, cuando hemos jugado un poco, había usuarios que se han sentido un poquito más molestos y probablemente estamos intentando trabajar mucho en que esa capitalización sea más sostenible y a medio y largo plazo. Y sea como sea, lo que sí ha cambiado más cuando ves los revenues de la compañía, ahora entramos en crecimiento y tal, ya nuestro principal vía de ingreso no es la membresía. O sea, esto el año pasado empezó a cambiar, empezamos a meter un bootcamp de experimentación, otros productos. Y si quieres, Javi, vemos evolución de facturación 2021, 2022 y lo que vamos de 2023 y luego entramos en más o menos hacia dónde está tornando y cuáles son, o sea, cómo estamos monetizando ahora. Vale, pues voy a ser un poquito más aburrido, ¿no? Menos hype, en plan, con menos hype porque voy a contar los números sin la facturación bruta, es decir, solamente lo neto, aunque lo más atractivo siempre es subir un poquito de IVA. Hemos vivido este viaje. En 2021 tengo aquí la plantilla del Fianel, por si acaso se me pasaba algún número. En 2021 facturamos 84.000 euros, en 2022 146.000 y en 2023 este año llevamos 173.000 a esta altura y esperamos poder cerrar el año en 400.000 euros, teniendo ahora el periodo más fuerte, Q3 y Q4. Evidentemente, esta evolución y probablemente seguiremos evolucionando, ha significado que ha habido productos que están respondiendo muchísimo mejor que otros. Empezamos con la membresía en 2021 como el producto clave y en 2022 todavía fue el 70-80% de la facturación. Sin embargo, creo que hemos estado, o al menos la membresía, ha pasado de ser la vaca lechera a ser un entry level para otro tipo de productos, como han sido los programas profesionales que no son más que bootcamps de tres meses donde hacemos un seguimiento muy cercano a profesionales que quieren dar su salto a hacer una estrategia de growth o experimentación o para aplicar growth a sectores específicos, como nuestro programa de growth en e-commerce y también a otro tipo de productos, como puede ser la formación más in-company, que luego si quieres, Lucas, puedes profundizar un poquito más de qué estamos haciendo en esa línea. Pero si hay algo que estamos intentando aprender y todavía estamos intentando entender cómo vamos a crecer, aunque parece que año tras año vamos duplicando, todavía no sabemos a ciencia cierta cuál va a ser el siguiente paso de verdad de esa vaca lechera. Lo que sí estamos viendo o estamos empezando a entender es que en los últimos dos años hemos estado trabajando en optimizar un máximo local, como era la membresía, y ahora estamos empezando a, una vez que nos hemos puesto a comercializar programas profesionales, hemos encontrado un nuevo máximo local y eso yo creo que es el camino que debemos de empezar a seguir. Entender cuál, y es el trabajo de este año, cuál es el producto que ofrece la mayor escalabilidad, cuál es el producto que ofrece la mayor rentabilidad, sin dejar de pensar en cuál es el producto que ofrece el mayor valor al usuario final. Y quizás por todo este tipo de hipótesis que venimos teniendo, los bootcamps, programas profesionales, programas más cercanos, en directo, en vivo, están siendo lo que mejor está respondiendo a todas estas necesidades. A todo esto, y si le doy un poquito ya de pase a Lucas, a Lucas le metemos en el proyecto, se incorpora el año pasado con el foco de empujar el B2B. Y costó, o sea, me refiero a este año ya empezamos de repente, ha empezado a despegar ahora hace relativamente poco y coge unos números y unas dimensiones muy fuertes, pero ha sido una travesía en el desierto también durante algún tiempo porque, si quieres cuéntanos un poco, Lucas, cómo lo has vivido, ¿por qué te incorporas también al proyecto? Porque yo creo que es interesante tener la visión tuya desde fuera, que te llama la atención y tal, y cómo han sido los primeros meses B2B hasta que esto ha empezado a despegar. Total, os cuento. Bueno, yo me incorporo al proyecto, yo de repente conozco a Luis y me meto en el proyecto, hablo con Javi y me comenta un poco todos esos números, más o menos los del podcast, pero unos seis meses más tarde, ¿no? Y me parece impresionante un poco la trayectoria que tiene, ¿no? A mí me mola mucho el mundo de la educación y digo, esto tiene mucho potencial, el growth tiene futuro, ¿no? Como para sustituir, digamos, a ese marketing, ¿no? O sea, hacer las cosas de una forma nueva o diferente, más analítica, más científica y me gustó mucho. En ese momento, pues eso, estábamos súper centrados en la membresía y habíamos hecho un bootcamp de experimentación, pero tampoco en ningún momento se le estaba dando el bombo que se le dio, que es el en el que estamos ahora, ¿no? Estaba en un segundo plano, ¿no? Yo como lo he vivido, yo me incorporo y básicamente mi objetivo era intentar vender membresías, ¿no? Varias licencias en empresas. Lo que nos vamos dando cuenta es que las membresías son una formación muy potente para empresas porque claramente tú puedes poner a varios empleados en varios asientos y formarles de una forma muy dinámica porque es contenido, ¿no? Y súper escalable. Quizá los paquetes son más altos, ¿no? Que cuando tienes que vender al consumidor, con todo el tema del performance, que tienes que llegar a la audiencia y demás en empresa, es como que puedes entrar más directamente. Esa era la hipótesis, ¿no? Pero la realidad es que vender en empresa con un ticket que en ese momento era de 429 era, o sea, hacer muchos números, ¿no? Hacer un volumen de ventas alto con eso era complicado. Entonces, al principio como que no terminaba de arrancar mucho, ¿no? Y vendíamos, por supuesto que vendíamos, pero era sobre todo inbound. Y en cuanto a outbound, que se planteaba todo el rato, oye, ¿cómo lo hacemos? No salían las economics, básicamente, porque no, o sea, lo que tú vas sacando luego tienes que ir cerrándolo, ¿no? En el pipeline y con ese volumen, pues, tenías que cerrar deals muy grandes. Y además en las enterprise, los deals de membresía, yo por el feedback que he recogido, es que muchas veces ellos ya tienen ese tipo de paquetes contratados, ¿no? A no ser que sea algo de un departamento muy específico. Total, que vamos avanzando y empezamos a sacar otro bootcamp de experimentación, la segunda edición, lo reventamos a nivel B2C, eso funcionó muy bien, y lanzamos el programa de growth para e-commerce. En ese momento, cuando en B2C tenemos dos programas que quizá son programas de especialización, que ya dan un valor por encima de lo que es la membresía, ¿no? Y tenemos como un producto que tiene como, en cierta medida, como más marca, más ruido, empezamos a hacer cosas en empresas, un poco de outbound y bastante inbound también, y empiezan a salir cosas de, oye, tenemos esto, y llama más la atención que una página con 150 horas de cursos un poco, digamos, desperdigado, ¿no? Porque es un programa estructurado y somos capaces de ejecutar este tipo de programas, ¿no? Y, bueno, básicamente con esa presencia, esa autoridad, somos capaces de realizar este tipo de formaciones, nuestro mensaje caló más. Y fuimos capaces de empezar a abrir otro tipo de deals, aparte de los de membresía. Empezamos a vender varias licencias de programas con un growth e-commerce en empresas, y hace dos meses o algo del estilo, pues, abrimos nuestro primer proyecto con una gran corporate que es Vodafone, ¿no? En el que estamos implementando una formación en experimentación. Y, bueno, eso es un poco, no sé si quieres también que lo veamos de otra forma, pero ese ha sido un poco el punto en el que estamos ahora, y ahora estamos intentando explotar más lo que serían las formaciones en company. Vamos a empresas más corporate, pero de diferentes niveles, intentamos hacerles formaciones a medida. Aquí hay un aprendizaje muy importante para cualquier persona que esté vendiendo formación para empresas. Si no tiene un comienzo, un final y un diploma de que esa persona lo ha realizado, olvídate de vender un nada. Es decir, eso lo hemos visto en todos los sitios. Tú vas a cualquier persona de recursos humanos, y al menos que el equipo sea muy responsable por sí mismo, pero la mayoría de las situaciones, cuando hay un equipo de recursos humanos involucrado en que se realice una formación, implica que esa empresa es relativamente grande. y esa gente necesita capéis, ¿no?, de que se está haciendo la formación. No es lo mismo que cuando vas a una empresa más pequeña y es el equipo de performance, el equipo de marketing, que quiere realizar una formación y entonces, ok, lo habéis pedido vosotros, lo vais a realizar, ¿no?, pero en el momento en el que estáis hablando ya, equipos de recursos humanos con sus capéis, necesitan que esas personas se acaben formando, etc., si no ves con una propuesta que tenga un comienzo y un final, ya sea la formación luego grabada, ¿no?, como muchas escuelas ahora acaban realizando, pero si no tiene un comienzo y un final, vais a vender pipas. Total, no, de hecho es un poco la hipótesis, ¿no?, que todavía no hemos validado del todo, pero si es esa hipótesis que decía Javi, de si viene del equipo de marketing barra growth barra producto, en cierta medida están interesados, lo quieren hacer y lo van a sacar a medida, van a decir, necesitamos tres licencias para esto, y es que cuando te viene eso, que en cierta medida el producto hackers nos vienen cosas de esas, está prácticamente apañado, o sea, simplemente, oye, va, venga, sal, seguimos, pero en cuanto vamos fuera y tenemos que vender algo que quizá es más organizacional, y ahí ese perfil de learning es diferente. Claro, o sea, al final tenemos como tus B2Bs, en el fondo, uno es muy parecido al B2C, que es, oye, gente que nos llega a nuestros programas, pero que es de empresa y que pide que la empresa contrate y a lo mejor a veces, pues a esa persona o a varias personas de su equipo le vendemos unas licencias, pero no sé cómo lo veis, siempre hemos dicho que a veces... Sí, yo lo veo literalmente así, son tres capas, está Business to Consumer, puro venta, full FOMO, y oye, me apetece hacer este programa y lo voy a hacer por mi cuenta, decisión completamente mía. Y luego está otro tipo de deal, que es el B2B, pero más de programa, como tú dices, en el cual ya no solo yo quiero hacer programa o quizá yo y mi compañero, sino que también entra la empresa de por medio gestionarlo y entra fundada y otras cosas que también hace que sea diferente, digamos, la negociación de esa venta. Y luego está la tercera parte, que es full corporate. Claro, que la gracia un poco también para la gente es que los niveles, o sea, por cada nivel que subes, pues le metes un cerito más, resumiendo mucho, ¿no? A lo mejor no tanto, pero es verdad que... Y un cerito en tiempo también. Claro, o sea, alarga todo mucho más, pero el deal resultante es algo mucho más, es algo a medida, o sea, cuando te vas a rival, es algo muy a medida, basado al final en nuestras formaciones, pero ya adaptado, con lo que decía Javi, con un inicio, con un final, nos van a pedir distintas cosas, hay que hacer siempre ajustar algo, pero claro, el deal resultante es algo bastante interesante desde el punto de vista de crecimiento de la compañía. En el intermedio, pues te quedas en mitad de los dos caminos, vas a vender 3, 4, 5, 6, 7 licencias del tirón, pero no deja de ser eso, y ya es un poquito más largo, porque como poco tienes una negociación de semanas hasta que lo cierras, y tienes eso, como una venta inmediata con un ticket bajo, una venta en un par de semanitas con un ticket medio, o una venta en cuestión de meses con un ticket bastante más alto. Sí, es un poco así. Y ahora el reto es, porque, bueno, no lo hemos dicho, pero ahora mismo somos 6 personas, 5 personas y media, 6 personas, y hay que focalizar, son muchos productos, son muchas líneas de negocio, y como decía antes, 2023 es el año de entender cuál es la vaca lechera de la escuela. El problema o el miedo que tenemos, y que lo discutimos mucho internamente, es que es muy fácil crecer haciendo mil cosas distintas. Es decir, mil programas más o menos distintos y tirar con peculiaridades para cada uno de los clientes. Y cómo creces en B2B tratando de hacer algo personalizado, pero basado en lo que ya tienes, es decir, intentando productivizar lo máximo posible, y en B2B sí encontrar, en lugar de hacer 50 programas, hacer 4 o hacer 3 o hacer 2, o idealmente, si encontráramos uno que lo petara tanto, que fuera nuestra realmente vaca lechera, hacer eso. ¿Por qué? Porque la operativa, o sea, la operativa es muy complicada. Lo que dice Javi, somos 6 personas, pero ¿para cuántos programas ahora mismo? Entre pitos y flotas. Ahí está. Y el problema es que muchas veces los esfuerzos no se componen, ¿no? De un programa a otro programa, porque al final son en verticales muy distintos, o la propia membresía, ¿no? Con los programas, porque es cierto que relativamente se puede componer, ¿cierto? A nivel de marca, a nivel de posicionamiento y tal, pero a nivel de producción, de contenido, etcétera, es muy distinto, Y luego también a nivel de comercialización, los tiempos son muy distintos, ¿no? Y yo sé que, por eso el reto que estamos teniendo este año, y que no sé si será un esfuerzo de un año, o sea, un esfuerzo de un año y medio, o dos años, ya lo veremos en el próximo podcast, ¿no? En la tercera edición, si lo hemos conseguido superar, es el de encontrar un, optimizar por uno, buscar ese máximo global, de nuestra función de crecimiento, en qué producto, y eso evidentemente va a hacer un efecto en cascada, en el resto de cosas que estamos haciendo, en el resto de esfuerzos, probablemente la membresía, la conceptualicemos de una manera muy distinta, a la que a día de hoy se conceptualice, y eso es la gracia, ¿no? Del discovery continuo, de cómo crecer, ¿no? Tenemos la suerte de que, evidentemente, intentamos aplicar lo que enseñamos, y por tanto, nos planteamos este tipo de preguntas, semana a semana, si no diariamente, y lo que a día de hoy tenemos son plazos, para sacar una respuesta, y una vez que tengamos esa respuesta, hacer un all-in, porque yo entiendo, y eso yo supongo que todos me entenderéis, que al final, cuando tú tienes varias líneas de negocio, y cada una de ellas tiene una facturación relativamente similar, es muy difícil tomar la decisión de cargarte una, porque estás como sacrificando un porcentaje, un 25% de tu facturación, pero por otro lado, también está el coste de oportunidad de haber tenido a personas, a recursos, a energía destinada, o una línea de negocio, que estás optimizándola, simplemente para que caiga más lentamente de lo que está cayendo, en detrimento de optimizar por una línea de negocio, que está en fase de crecimiento. Y luego, hay una cosa que quería comentar también, a la hora de comercializar los programas profesionales, es que encima nuestros programas profesionales, tienen también sus diferencias entre ellos, o sea, a nivel de estructura, a nivel de comercialización, y eso te genera también, esa duda de, oye, ¿cuál es el programa que funciona mejor? Pero no solo a nivel de cuál vende más, sino cuál es el coste de estructura, y de operaciones que hay detrás de ese programa, en función de lo que dura, de la gente que tiene que estar detrás de él, además de que se enfocan a targets diferentes, o sea, por ejemplo, el Bootcamp de Experimentación, es un programa muy de nicho, que funciona muy muy bien, pero quizá no tienes una audiencia tan tan grande, que puedas llenar ese pipe de ese programa, y puedas hacer programas constantemente, ¿no? En cambio, el de Growth para e-commerce, es un programa mucho más de la vertical del e-commerce, y quizá, como es un poco más generalista, eres capaz de llenarlo de un montón, o sea, bueno, tenemos como tres veces más alumnos en el programa de Growth para e-commerce. Todavía, 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 yo aquí meto la puntilla, todavía no. A ver, creemos mucho en experimentación, de hecho, creemos que podría ser un MVP. Hombre, yo, al final, sí que es verdad que el tamaño de mercado que tienes en uno y otro es distinto, al menos a día de hoy, ¿no? Lo que pueda crecer, pero imagina que comes todo el mercado, te queda mucho, o sea, porque somos, estamos atacando al final volúmenes muy pequeños, seguro que en cualquiera nos queda, pero claro, e-commerce es un vertical que mueve en España, decenas de miles de millones, o sea, me refiero al final, mueve mucha pasta, por lo tanto, es mucho profesional. Experimentación empieza, ¿no? O sea, ves que en todas las grandes empresas se empieza a ver, pero todavía es un vertical que le queda mucho por hacer. Y sobre todo, lo que mola de experimentación, es que a nivel corporate, yo lo que creo es que hay un filón ahí de innovación, que quizá el de Growth para e-commerce, por naming y demás, no resuena tanto. Cambio de experimentación, o sea, lo que realmente nosotros hacemos en Product Hackers, es muy diferencial, por eso tenemos todos los casos de éxito que tenemos, ¿no? Y como es el método del bootcamp de experimentación, es lo que hacemos con nuestros clientes, entonces, eso suena nuevo, suena diferente, y las corporates quieren innovar de esa forma, no quieren lo de siempre. A ver, yo entiendo, o estoy entendiendo, bueno, voy a intentar no meterme en ningún fregado, es decir, voy a intentar no hablar de cómo las, históricamente, no iba a decir Venture Building, no más bien la inversión de corporates, la adquisición de startup, y cómo la innovación históricamente de los corporates ha sido sustentada en la adquisición de startup, probablemente en épocas de pacas flacas, en épocas con menos dinero, se están dando cuenta de que, oye, tenemos personas, tenemos una gran cantidad de personas, en la mayoría de los casos, está mal visto hacer un layoffs, igualmente, sigue estando mal visto, y estamos viendo como en otras escuelas, están aprovechando ese tirón para el reskilling de todos los profesionales de grandes corporaciones hacia perfiles más techies, hacia perfiles de data analyst, vista hacia perfiles de incluso de full stack, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que quizás todavía es pronto para nosotros, pero nos llegará el día en el que los perfiles de marketing, los perfiles de producto, deberán de adoptar también la experimentación como una de su skill o como su principal skill, porque la innovación o la mejor innovación acaba procediendo de las mismas personas que conforman o que están luchando día a día por el objetivo que tiene esa empresa, Y es cierto que es fácil decir, poner la etiqueta de corporate, pero no es corporate, es cualquier otra empresa que tenga un exceso de personas improductivas dentro de su propio equipo. Y por eso digo que a día de hoy quizás todavía estamos hablando de nicho cuando hablamos de experimentación, cuando hablamos de growth, pero al final es el presente en otros mercados con más madurez tecnológica y acabará siendo nuestro presente en algún momento. Espero que no hayamos llegado demasiado pronto, sino que podamos aprovechar esa aula para cuando llegue, pero yo creo que la nueva realidad de cualquier equipo de marketing en cinco años va a estar muy basada en lo que nosotros a día de hoy estamos enseñando. Eso es seguro. Lo que pasa al final es ir a un mercado consolidado, o sea, por ejemplo, vamos a e-commerce, un mercado consolidado donde es más complicado quizás destacar porque va a haber muchas más formaciones, es decir, de hecho en e-commerce hay muchas formaciones en el mercado, y seguramente alguien que busque una formación de e-commerce pues va a valorar varias versus tener un producto que es más innovador, pero como es más innovador, lo que pasa es que el mercado todavía no está formado. Lo que dice Javi, si tú lideras esa ola, al final vas a ir creciendo con la ola, lo que es verdad que los timings no tienes claros cuáles van a ser. Y esto es lo que pasa, que evidentemente ahora lo veis y dices yo, claro, nosotros vemos y decimos, oye, creemos que es un momento adecuado, pues que a lo mejor tarda 15 años, en la experimentación en calar en el mercado. Nosotros tanto Produhax como Produhax School jugamos a que creemos que esto en 3, 4, 5 años va a empezar a ser algo bastante mainstream y vamos a estar ahí. Como pensamiento para el que está haciendo algo innovador, problema, que a lo mejor son 15, entonces si son 15 años tienes que estar preparado para estar ahí los 15 años y seguir siendo tan atractivo como el día 1 y seguir siendo tan innovador como el día 1 y que no se pasen las olas. Esto lo digo, por ejemplo, a ver, NFT es cripto, o sea, refiero que ya hemos visto que a veces las olas bajan porque pasan cosas en el mercado y eso volverá seguramente, yo estoy seguro que ese NFT es cripto volverá cuando sea a crecer. Como ahora estamos viendo la IA que ha vivido sus momentos y ahora está en un momento brutal, ¿no? Pero claro, vete hace 15 años atrás, ¿no? Y ahora sí, hemos querido seguir cavando en nuestro hoyo y si no nos bastaba con hacer una formación en experimentación, que todavía es como, oye, estamos ya en el límite de la madurez del mercado, hemos querido hacer otro programa en Growth Manager, el Growth Manager Certification, una certificación de 3 meses, un poco buscando el símil, como históricamente se ha visto, las certificaciones de Product Managers y orientado a lo que nosotros hacemos también en nuestro día a día de, oye, ¿cuáles son las bases para crecer cualquier producto digital en adquisición, monetización y retención? Y digo, encabar aún más en el hoyo porque como bien has dicho, Corti, oye, quizás esta ola tarde 5 años o tarde 10 años en llegar, pero si estamos viendo en otros mercados, en otros ecosistemas, como por ejemplo en UK, entre las 5 profesiones que más han crecido entre 2018 y 2022, dos de ellas han estado relacionadas con Growth Management. En Alemania, la primera o segunda posición también estaba en un rol de Growth Manager en Francia, la primera incluso era también un Growth Marketer, Growth Marketing Manager, etcétera, etcétera. Es decir, en el ecosistema ya europeo, es fácil siempre llenarse la boca hablando del ecosistema en Estados Unidos que se está haciendo allí, pero ya en nuestros países vecinos estamos viendo como lo que nosotros enseñamos es una de las profesiones más demandadas o que más ha crecido en demanda en ese mercado. Y quizás estamos pronto en el mercado o al menos estamos intentando evangelizar dentro de nuestro mercado, dentro del mundo hispanohablante y por ello no solo lanzamos la formación de experimentación, sino que ahora también esa formación para ser un Growth Manager. Ahora, ¿nos saldrá bien el tiro? Puede ser, puede que no. Lo veremos en el próximo episodio de este podcast, pero lo que no podemos hacer tampoco es quedarnos de brazos cruzados y esperar que otro tome la palabra. Hay que probar. Eso sí, al final de todo lo que hemos hablado, también porque la gente lo entienda, estamos hablando de productos con precios tan distintos como una formación de 195, un programa de Growth para e-commerce que nos vamos a un precio entre 600 y 900 euros y ahora pasamos a una certificación de Growth Manager que el precio, Javi, 3.000 de salida. Claro, me refiero, otro de los learners que estamos viendo es cuánto vale un programa, o sea, todos son programas buenos, programas de Growth para e-commerce tenemos a los mejores profesores que hemos conseguido para e-commerce, gente que va haciéndolo mogollón y en el de certificación de Growth Manager también, pero el precio depende de los costes al final de los profesores, pero también al final del volumen de personas que vayas a meter y el volumen de personas te va a condicionar también la dinámica y un poco el cuidado que le pongas al programa. Eso hace que al final puedas tener formaciones de 900.000 euros, las puedas tener de 3.000 euros, las puedas tener de 6.000 euros y también estamos no en ese aprendizaje de somos capaces de generar demanda para un programa de 3.000 cuando venimos te genera uno como mucho de 1.000 y leñas, tampoco es una respuesta fácil, ¿no? Claro, porque luego hay escuelas que te venden masters a 6.000, 10.000 y hay muchas que venden masters a 10.000 y a 6.000, entonces, ¿dónde está ese punto en el que puedes empezar a venderlo por 3.000, 4.000, 5.000? Estamos ahí testeando y no es fácil, bueno, estamos probando con este programa, ¿no? Pero vamos a ir dando volcos y experimentos. Estamos aprendiendo, también es cierto que hay que jugar con muchas variables, ¿no? Al mismo tiempo, evidentemente, no es lo mismo un programa para perfiles que quieran hacer un upskill en su carrera profesional, que quieran hacer un reskilling, cada uno de estos condiciona ahí al precio de partida con el que empiezas. Nosotros también, al ir subiendo el precio tienes también que ir reduciendo, volvemos a lo mismo, barreras de entrada y esas barreras de entrada se acaban significando en empiezas a activar financieras, empiezas a activar con income share agreements para que el estudiante no tenga que pagar hasta que trabaje en el caso de que sea una persona que esté en esa fase de reskilling, que se quiera cambiar de carrera o simplemente que acabe de salir de la carrera, ¿no? Y quiera hacer su inserción al mercado laboral. También tienen que ver muchísimos otros aspectos, Como los servicios anexos al propio programa, ese acompañamiento, esa tutorización. Es decir, nosotros creo que a nivel de producto si tenemos un, o estamos teniendo un learning es que un programa que vale más caro le puedes dedicar muchísimos más recursos en tiempo, en personas, en cariño y eso también acaba significando en que la experiencia del alumnado es mejor y no sé, yo sigo prefiriendo tener a 20 alumnos en una cohorte súper enganchados y súper enamorados con lo que estamos haciendo que quizás tener a 50, al 20% o a medio gas porque se están formando de manera en asíncrono, a través de la membresía o a través de otro tipo de producto. Al final, el programa profesional, el bootcamp, es una promesa que tienes que cumplir con ese estudiante de que cuando acabes esta experiencia vas a ser un profesional distinto, vas a aprender a hacer una estrategia de experimentación, vas a aprender a hacer una estrategia de growth, vas a aprender a hacer X y yo creo que evidentemente el filtro es mayor porque el precio es mayor pero la experiencia acaba compensando todo lo demás y también luego el boca a boca que te aporte ese tipo de programas y la autoridad que te aporta poder haber formado a los profesionales que a día de hoy llevan la experimentación en X agencia o en X empresa o en X tal es lo que luego va a marcar la diferencia. Quizás el precio es solamente esa barrera mental de ponerle una etiqueta a lo que estamos haciendo pero es la entidad más viva y sobre la que más acabaremos experimentando a largo plazo pero lo que nos de verdad incide es cómo de bien somos capaces de crear ese espacio de transformar a esos profesionales en lo que queremos que sean cuando finalice esta edición este programa. Y una cosa interesante también es que intentamos desde el propio podcast como este evangelizar y enseñar a todas las personas en diferentes momentos de su de su carrera o de su momento como de de profesional al final el podcast es gratis está disponible para todo el mundo hay un montón de enseñanzas hay un montón de aprendizajes que se pueden sacar de aquí en el momento en el momento en el que tú empiezas a escuchar el podcast empiezas a generar confianza con esa persona oye mira esto es interesante vas asentando ciertos conocimientos oye que es el growth vas entendiéndolo ¿no? eso es la parte del marketing y luego vamos a dar pasos poco a poco con eso reduciendo esa fricción ¿no? que decía Javi poco a poco a la membresía con un ticket más bajo intentando hacer free trials aportando valor siempre y en cierta medida la membresía es una introducción para construir unos buenos fundamentos y luego puedes dar el paso a oye métete en un programa profesional especializarte mejor y ahí empiezas a lo que es generar pues ese engagement no esas cortes de 20 personas que tienen mucho más tacto con los profesores que pueden preguntar pueden hacer proyectos utilizando su propio proyecto profesional ¿no? o sea está como contrastado esa forma que sea más práctico bueno luego ya estaría la consultora por supuesto no al final a ver que todo está montado de una forma muy egoísta por un lado y por otro lado muy también de compartir es decir si nosotros somos referentes generando contenido en un área de conocimiento como es el growth generamos esa autoridad esa autoridad la tratamos de hay una parte que nos supone un esfuerzo una inversión que es generar todo ese contenido tanto el podcast los vídeos tal no sé que no sé cuántos donde los retornamos oye por gente que paga las formaciones que además es gente que hoy esperamos nosotros visualizamos Product Hackers School como una escuela pero también como un top of the funnel de la consultora porque puedes mantener un contacto con una serie de gente que luego puedes contratar que luego te acaban contratando y demás entonces bueno que todo tiene sentido sobre el papel en la práctica empieza a encajar las piezas también es verdad que nos damos cuenta que bueno que hay que ajustar de todo lo que hemos hablado quiero haceros una pregunta como muy táctica por si alguien está en EdTech y a mí me ha preguntado alguna gente Fundae que ha salido antes oye contar que Fundae para si alguien no está en el mundo educativo que lo sepa y segundo cómo nos está afectando y cómo nos está ayudando o qué complejidades tiene todo haz tu primero Javi toda pero toda tuya es que te la regalo esta pregunta esta pregunta si queréis a ver Fundae Fundae cuando nosotros planteamos la hipótesis la hipótesis en enero en diciembre decir oye vamos a vamos a poder bonificar las formaciones decimos joder esto va a ser un cambio para realmente poder vender más sobre todo en B2B y además ese era como mi rol entonces realmente para mí vamos lo sacamos ya por favor y la realidad es que Fundae tiene sus cosas como funciona es tú tienes que estructurar la formación organizarlo todo y la formación se tiene que cumplir es decir tienes que cumplir todas esas fechas todo en adelanto y para que se pueda bonificar luego tienes que hacer unos trámites y demás que hizo Javi y la cosa es que te abre puertas porque muchas empresas tocan y dicen oye este programa en el caso ese del intermedio de B2B pero de programas con Growth e-commerce fue muy así oye se puede bonificar entonces tú dices claro que se puede bonificar y en ese caso podríamos bonificar el 100% del programa y entonces claramente es como realmente le sale gratis a la empresa como no va a bonificarlo bueno gratis x ¿qué pasa? que hay que tener en cuenta y es muy muy importante esto que todas las puertas que te abre para vender más asumes un montón de esas cosas en operativa es decir la operativa que necesitas para gestionar Fundae es muy alta y bueno se hace y punto pero tienes que tenerlo en cuenta nosotros al final ahora somos 5 pero en ese momento venamos 3 y justo se acaba de incorporar un cuarto gestionar todo eso al final genera mucho más volumen de trabajo y tienes que seguir vendiendo y luego cuando termina el programa tienes que ocuparte de la bonificación y tienes que seguir vendiendo todo lo que queremos hacer y cerrar todo lo que tenías que cerrar entonces bueno esa es un poco mi opinión que te da vender más tampoco tampoco ha sido un cambio radical desde mi punto de vista y te generó una operativa bastante alta no sé qué queréis comentar vosotros a esto al final por poner un una especie de paréntesis Fundae es simplemente bueno siglas lo he buscado por internet porque no lo sabía cuáles eran las siglas Fundación Estatal de Formación para el Empleo y la definición simplemente a través de la gestión de fondos públicos ayuda a las empresas a formar a las empresas perdón a las personas de esas empresas evidentemente es una complejidad extra es lo mismo que para B2C tú acabas buscando palancas que permitan la venta para B2B evidentemente necesitas encontrar otras palancas y no hay nada mejor que evidentemente utilizar Fundae porque al final esas empresas se están descontando se están bonificando una parte sustancial de cada uno de los programas que contrata para sus empleados tiene su propia idiosincrasia cualquier escuela yo creo que debería de construir en base a Fundae siempre y cuando cumpla con su necesidad y con lo que quiera comercializar nosotros en nuestro caso lo que hemos hecho fue apalancarnos en una agencia que se encarga de gestionar de tramitar una asesoría que se encarga de tramitar o gestionar la bonificación con las diferentes empresas una especie de empoderado de lo que nosotros venimos haciendo y yo creo que es el camino que recomendaría a todo el mundo pero si bien es cierto que a pesar de que te estés apoyando en una asesoría concreta a nivel operativo vas a necesitar más recursos de lo que tú planteas seguramente para hacer seguimiento luego de toda la burocracia que necesita claro porque al final hay que presentar papeles o sea por cada empresa que se presenta hay que presentar como unos papeles específicos y luego hay un seguimiento por cada una de las personas que están bonificadas ¿no? y por eso también exige claro exige una serie de requisitos también a nivel de finalización de los cursos es decir no es formación gratis el estado no te va a regalar por la cara dinero exige que al menos el 75% de la formación sea realizada por cada una de estas personas la bonificación luego es distinta entre estudiantes perdón entre clases que sean presencial clases que sean asíncronas clases que sean híbridos etcétera es como hay diferentes tramos y bueno yo es un mundo que es bastante interesante si alguna vez porque no sabía hay podcast de nicho de asesorías de fundae y tal cual y es gracioso de escuchar porque entre ellos están como pues no tenemos ni idea de lo que quiere decir aquí el ente público y está libre a la interpretación de quien le salga y eso también es un marrón porque luego cuidado con las consecuencias porque nunca viene gratis que algo salga un poquito regular pero bueno como decía si tú vendes B2B fundae es una palanca igual que si vendes B2C conseguir financiación conseguir el pago a plazos conseguir el income share que el estudiante no tenga que pagar hasta que encuentre trabajo son otro tipo de palancas que siempre está bien que las tengas a mano para poder agilizar cualquier venta ahora que dices todo esto pues nos podemos centrar en todo esto que estamos haciendo para porque bueno por lo que hemos dicho llevamos facturados estamos ahora a finales de mayo más o menos lo mismo que en todo el año pasado pero queremos facturar más de lo que llevamos hasta mayo de aquí a final de año tenemos que hacer lo mismo y un poquito más Javi ya ha contado algunas cosas adelantado cosas que hemos hecho que ha estado además trabajando Javi a saco para tener como palancas de crecimiento entonces ¿qué cursos o sea qué programas qué iniciativas y qué herramientas estamos utilizando para conseguir que este año lo petemos a saco lo que queda de año vale así de primeras es una pregunta bastante amplia es decir hay muchos fregados pero si simplificamos ¿qué estamos haciendo? pues mira como decía antes queremos tener nuestro equivalente a la certificación del Product Management en Growth Manager Certification queremos construir un estándar del mercado y también estamos comercializando este programa estamos empezando a comercializar la tercera edición de nuestro programa de experimentación que hemos comentado aquí y además esta tercera edición va a tener una especie de rebranding una ampliación con nuevos contenidos que además todos los alumnos anteriores también tendrán acceso a todos estos nuevos contenidos porque queremos hacerlo el líder indiscutible del mercado tanto en español como en inglés en la materia que es experimentación en entornos webs además esto es una primicia exclusiva vamos a lanzar un programa que se llama Growth Leadership que está destinado a los próximos directivos del crecimiento de 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 las empresas tecnológicas y en el cual vamos a trabajar o vamos a contar con personas tan tan interesantes como Yara Paoli ex VP de Growth en Sky Scanner Coda etcétera Tomás Pueyo también que ha estado también por este podcast y es una eminencia en todo lo que tiene que ver con Growth Vamos a estar también con Ernesto Conen VP de Growth de Exigo etcétera y en principio vamos a formar a ir cubriendo como las etapas que nos quedaban en el ciclo de vida humano de un Growth Manager ¿no? Tenemos como esa membresía que eran es entry level es etapa inicial pasamos al salto entre la membresía y el programa de experimentación con la certificación de Growth Manager para entender y poder profundizar aún más en esa base de cómo crece un negocio como he comentado anteriormente adquisición monetización retención incluso carrera profesional como Growth Manager no cómo desarrollarse el programa de experimentación que hemos comentado mucho en este podcast para hacer como esa especialización ese double down en cómo se experimenta el rigor estadístico la investigación cualitativa cuantitativa etcétera etcétera y veíamos que nos faltaba programas más orientados a ejecutivos y con ello decidimos construir este programa de Growth Leadership además de esto a nivel programas profesionales vamos a lanzar próximamente un nuevo programa para que empezamos a comercializar este verano y será para el año 2024 todavía no lo voy a anunciar pero está muy relacionado con e-commerce a menos que me tiréis mucho de la lengua todavía lo tengo en una cajita oculta y además a nivel membresía a nivel entry level tenemos planificadas 50 horas de formación en Data Strategy en Product Marketing con Carmen Guerrero y Angélica Sanz etcétera etcétera hemos hecho también ahí un double down porque al principio del año hicimos una fuerte inversión en expandir el equipo de learning en enseñar ese equipo de learning en construir procesos porque una cosa que nos faltaba era poder tener un proceso académico a la altura de los productos que queríamos comercializar y estamos empezando a conseguirlo y eso se va a traducir en que en esta segunda etapa del año va a haber un delivery muy bestia en cursos también para la para la membresía y eso a nivel producto comercializable luego es cierto que a nivel de marca también estamos explorando cosas y estamos no quiero decir sumándonos a tendencias pero sí creo que por ejemplo estamos aprovechando el 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 mainstream o al menos la democratización de la inteligencia artificial para nosotros poder también aplicarla en cómo crece un un producto digital y ello ha significado en que vamos a lanzar una nueva academia gratuita también para la membresía para todo el mundo en cómo crecer productos digitales a través de inteligencia artificial apoyándonos en estos expertos que tenemos dentro de nuestro ecosistema y fuera de nuestro ecosistema pero que queremos escuchar qué es lo que estaban haciendo para que vengan a nuestra casa y nos cuenten y sobre todo a toda la comunidad de manera abierta y gratuita cómo poder hacer y aplicar a SEO cómo trabajar con modelos predictivos a través de XAS etcétera etcétera todo esto estará disponible a partir de el 1 de junio dentro de nuestra academia así que seguramente esto lo estés escuchando cuando ya haya lanzado la academia por lo que ya solo me queda invitarte a ir a Produhares School y echar un ojo a todas las formaciones que hemos ido lanzando porque durante todo el verano prácticamente tenemos una sesión gratuita en abierto sobre una aplicación práctica de IA a Growth aquí si lo estás escuchando y te apetece te suena bien a p-h.es barra IA p-h.es barra IA de inteligencia artificial y vas directamente ahí y ya desde ahí puedes ir también a cualquier lado y si no go.produhares.com porque hemos hecho un renaming de Produhares Go a Produhares School los que no sigáis de cerca pero dentro de ese renaming todavía no hemos terminado algunas cosas como el dominio todos andamos el dominio muchas cosas muchas cosas es lo típico de que vas retrasando oye quiero hacer este renaming quiero hacer este relanzamiento lo quiero hacer super grande y luego se te van comiendo las fechas y vas haciendo cambios poblatinamente o sea que poco a poco veréis Produhares.school pero todavía estamos en go.produhares hay una cosa sobre lo que has dicho Javi que os comento antes también estamos experimentando en como distintas formas de monetizar los programas no de monetizar pero de pagarlos por decirlo así has hablado de los ¿cómo se llaman? los ISAs cuéntanos un poquito sobre eso vale os comento rápidamente un ISA no es más que una un tipo de financiación que creo que empezó a hacerse conocida por Lambda School ahora mismo creo que se llama Plume School no sé si en algún momento lo habéis visto pero es una escuela que al final lo que permitía era que no tuvieras que pagar nada de la formación hasta que realizaras hasta que consiguieras un trabajo esto es un un win-win para todo el mundo porque el estudiante evidentemente no tiene que descapitalizarse a la hora de realizar una formación y en su lugar solo debe de pagar en el momento en el que consiga un trabajo que al final es el valor deseado en el momento en el que tú realizas cualquier formación siempre está relacionada en cómo puedo ganar más a través de esta formación o cómo puedo conseguir un nuevo empleo en esta vertical a través de esta formación el ISA no es más que una financiación que hace que el estudiante no tenga que pagar pueda pagar el programa plazo a plazo una vez que consiga superar en nuestro caso un salario mínimo de 16.000 euros anuales brutos a partir de que consiga ese salario lo que lo que hace la financiera con lo que trabajamos es exigir un máximo de un 20% de su salario mensual ¿vale? y así mes a mes va pagando esa formación nosotros estamos todavía no podemos decir que es un éxito porque estamos empezando a utilizar este tipo de financiación pero a medida de que hemos ido incrementando el ticket de nuestros programas también veíamos necesario poder ir activando nuevas maneras de facilitar la entrada de estudiantes a estos programas y estamos empezando a trabajar con los ISA en nuestro caso con un partner que se llama Becas y probablemente con más opciones más adelante pero en principio está teniendo muy buena acogida por lo que digo es que joder si tú estás haciendo un programa de experimentación una profesión que bueno sigue creciendo año a año tiene una alta tasa de empleabilidad no es ninguna broma que puedas acordar con una financiera el que estas personas realicen no tengan que pagar este programa hasta que consigan un trabajo es como el deseo de cualquier estudiante antes de empezar total oye pues chicos yo creo que hemos dado un buen repaso y si queréis acabamos lo hace una pregunta cada uno empezó por Lucas la misma para que lo vayas pensando vamos a imaginar que grabamos año que viene entre febrero y mayo porque este año deberíamos ser grabados más en febrero pero ha sido mayo ¿qué va a pasar? Lucas ¿tú qué crees que va a pasar de aquí adentro de un año? ¿qué va a pasar? pues a ver ¿qué me gustaría que va a pasar? ¿o qué va a pasar? pues es diferente ¿no? pero me gustaría pensar que vamos a romper los objetivos de este año porque aunque parece que a veces no llegamos últimamente hemos llegado entonces a ver si llegamos a los objetivos de 2023 y estaríamos hablando de mayo así que tendríamos que estar petándolo 2024 yo creo que deberíamos de abrir bastante la lata de las corporate empezar a formar a las top ¿no? pues tenemos Vodafone pues nos molaría entrar en las telcos en banca a un nivel más intenso y tener sobre todo bastante bien organizado los programas ¿no? como lo que hemos hablado durante todo el episodio para que todos sean cohortes rotativas y que seamos capaces de empezar a comercializarlos antes y tener más predictibilidad sobre el negocio y luego pues estar a la mitad del camino del millón eso estaría guay bien a mí me suena bien suena bien ¿Javi? yo iba a quedarme me quedo con lo con lo último ¿no? yo a mí me gustaría el año que viene poder estar hablando de la planificación que tenemos para hacer el kilo en ese año ¿no? eso para mí sería el objetivo ¿qué implicaría eso? probablemente implicaría por un lado que la formación in company suponga el 30-40% de la facturación aprovechar los buenos productos que estamos haciendo para entrar en empresas que tengan esas necesidades de innovación de experimentar con su propio con su propio producto y evidentemente significaría que a nivel a nivel B2C hemos conseguido o estamos consiguiendo crear ese estándar esa formación referente en gestión de growth y en experimentación también guay yo lo del kilito lo firmo a mí más o menos todo muy guay a mí me sobran kilos menos los de la cuenta del banco que esos todavía me faltan me faltan muchos chicos un último un CTA al aire que tiene Javi el que nos esté escuchando a dónde lo mandamos ahora mismo hostia pues yo joder buena pregunta porque por un lado quería comercializar algo nuestro pero es que joder llevamos todo el podcast comercializando cosas mejor alguien le ha gustado y dice ¿y ahora dónde voy? ¿ahora dónde voy? ¿qué hago yo con esto? ¿qué hago yo con mi vida? pues mira yo os recomiendo os voy a recomendar varias cosas la primera de todo bueno dos de ellas están en Apple TV Silo y Tetris no es broma pero la película de Tetris es muy buena y si os gustó We Crush de WeWork y la es de HBO ¿no? la de la de Uber que son historias muy chulas pues bueno en Apple TV han lanzado una película sobre Tetris que está también bastante buena a nivel de cosas nuestras yo si tengo que recomendar algo es que visitéis la Academia de Inteligencia Artificial que estamos haciendo cosas chulas y que tenemos también un canal en la comunidad sobre aprender IA donde estamos todos todas las semanas volcando nuevas ideas nuevas herramientas todo lo que vamos viendo y así un poco vamos como digiriendo entre todos este boom de la IA que 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 a mí me tiene ilusionado yo creo que a mucha gente también le tiene bastante ilusionada ya veremos como de práctica acaba siendo todo pero de momento la ilusión no nos la quita nadie y y eso os recomiendo asistir a la comunidad a a la academia y y aprender todo lo que puedes con nosotros que bueno igual que este podcast es gratis y lo hacemos con todo el cariño del mundo yo por un momento he dicho Javi se ha equivocado el podcast se piensa estar aquí con Recuenco nada que ganar y se va a poner a hablar de sus películas series y los libros que ha leído que también está bien pero pues lo he dicho buscad Produha que es Skull p-h.s.ia y os vais a la academia Lucas Javi muchas gracias hasta la próxima que el año que viene estemos hablando de los millones por favor de kilos pero no de los que me sobran de los que me faltan adiós 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 muchas gracias chau chau Gracias por ver el video.